Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a reciclar esta bandeja de cartón que venía con unos flanes y la vamos a poner mucho más bonita, vamos a darle un aspecto más bonito. Para empezar vamos a mezclar un poquito de agua con cola blanca, pero ya me comentaron el otro día, me hizo mucha gracia porque yo sé que en México, por ejemplo, le llamáis resistol. Aquí en España se llama cola blanca, pero lo de cola es una palabra que tiene doble sentido. Allí en vuestro país, bueno y en otros países seguramente, lo de cola blanca suena gracioso, pero es que aquí en España cola es pegamento, que ya sé que allí le llamáis resistol. Así es que bueno, un poco así en plan de chiste, lo de cola blanca, pues ya sé que suena aquí en España, cola es pegamento y para lo que vosotros le llamáis cola, aquí decimos culo, que es un poco feo, pero esa es la palabra fea para decir lo que llamáis vosotros cola. Bueno, pues seguimos, vamos a coger papel de cocina y lo vamos a cortar en trocitos, como estáis viendo en la imagen. Y junto con el resistor o cola blanca, con un poquito de agua, que como veis lo he removido un poco, vamos a pegar estos trocitos de papel de cocina sobre la bandeja con el pegamento, porque ya es que me da un poco de corte decir cola blanca, porque ya me habéis dicho que suena gracioso, así que ya me da un poco de vergüenza deciros cola blanca. Bueno, pues vamos a pegar los trocitos de papel de cocina con la mezcla de pegamento y agua. La vamos a ir pegando y vamos a cubrir con los papelitos toda la bandeja. Vamos a cubrir toda la bandeja con los papelitos con pegamento y de esta forma, cuando el pegamento se seque, va a dar una rigidez a la bandeja que nos va a venir muy bien. Además, he elegido papel de cocina porque tiene una textura que le va a dar una rugosidad al trabajo que también va a quedar muy bonita. Cuando tengamos la bandeja cubierta por completo, con los papeles la vamos a dejar secar, yo creo que de un día para el otro, para que esté completamente seca. Ya se ha secado la bandeja, fijaros el relieve, qué bonito y la dureza que ha cogido. Ahora le voy a pegar esta cinta de encaje en el borde para darle un poquito más de textura. Para pegar la cinta a la caja vamos a utilizar silicona caliente, pero bueno, también puedes utilizar silicona fría o cualquier otro tipo de pegamento. Ya tengo pegado el encaje en el borde de la bandeja y ahora vamos a pintar toda la bandeja con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color rústico. Si vemos que por la zona donde está el encaje no queda bastante cubierto porque el encaje es de color negro, aplicamos dos capas de pintura por esa zona. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora vamos a aplicar con la pintura Vintage Effect Wash en color pátina una pequeña capa con la técnica del pincel seco. Esta técnica consiste en mojar el pincel en la pintura y descargarlo lo máximo posible hasta que solamente quede un pequeño rastro de pintura que es el que vamos a dejar sobre la pieza. Solamente una pequeña sombra de pintura para que queden pequeños surcos. Nada más. Como estáis viendo en la imagen, muy poquita pintura. De esta forma vamos a pintar la bandeja por algunos sitios más que por otros, así pequeños surcos, pequeños rastros, en las esquinas marcamos un poquito más y así por la parte de dentro y por la parte de fuera. Con la pintura Dazzling Metallics de American Deco Art en color oro imperial vamos a hacer lo mismo. Con la técnica del pincel seco aplicaremos pequeños toques de dorado sobre la bandeja. Mojamos el pincel, lo descargamos un poquito de pintura y vamos dando pequeños toques de dorado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para decorar el interior de la bandeja vamos a utilizar este set de cromos alemanes y los voy a ir separando. Voy a cortar estos dientecitos que tienen en medio para unirlos y así vamos a ir separándolos. Estos cromos los he comprado en Dipinto Diblu. Os dejaré el enlace a su página en la cajita de información del vídeo. También os dejaré el enlace a todos los materiales que estoy utilizando, además de un código de descuento, en la cajita de información del vídeo, como siempre. Ya tengo recortados todos los cromos y ahora como pegamento vamos a utilizar el pegamento para decoupage mate de American Decor. Antes de pegar los cromos le voy a aplicar un poquito de agua con un spray por la parte de atrás ya que el papel es muy rígido y así para ponerlo un poquito más suave, que se adapte mejor a la superficie que voy a pegar, le aplico un poquito de agua. Después les pongo el pegamento por la parte de atrás y lo extiendo con el pincel. Una vez haya aplicado todo el pegamento, ya coloco el cromo en la zona donde lo vaya a ubicar. Una vez esté colocado, le vuelvo a aplicar pegamento por encima y ya se queda completamente fijado. Y así de esta manera también voy sacando las posibles burbujas de aire que puedan quedar por debajo. Vamos a colocar otro para que lo veáis. Aplicamos un poquito de agua, después ponemos el pegamento, lo extendemos con el pincel y volvemos a colocarlo en su sitio. Acomodándolo con el pincel y con más pegamento por la parte de encima. ¿Veis? Así de esta forma vamos sacando las posibles burbujas de aire que puedan quedar por debajo del cromo. Y de esta manera vamos a decorar la bandeja por la parte interior. Ya tengo el decoupage hecho y ahora vamos a darle una capa de barniz satinado Duraclear de DecoArt para proteger el trabajo. Te recuerdo que tengo otro canal de manualidades y que tienes el enlace arriba en la esquinita de tu pantalla. Te invito a suscribirte y a visitarlo ya que publico vídeos nuevos cada semana. Con la pátina Metallic Lustre en color Fiebre del Oro de American DecoArt voy a aplicar unos toques dorados en la parte del borde de la bandeja. Y ya tenemos el trabajo terminado. Hemos convertido una aburrida bandeja de cartón que era para tirarla en una resistente bandeja que podemos utilizar para poner bebidas o cualquier tipo de adorno. Espero que te haya gustado este trabajo y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Y ya está listo! ¡Gracias! Gracias.